María Benedicta, ¿cómo está ahora? Buenas tardes, doctor. ¿Está mejor, más tranquila? Estoy un poco mejor, sí. Qué duro contar todo esto, ¿no? Al menos saqué un poco la angustia. Se la notaba, digo, qué duro tener que rememorar, en su caso, como el de cada víctima, estas cosas, ¿no? Sí, fue muy difícil volver a revivir todo. Fue una situación muy difícil, desde que sucedió el evento y durante el proceso, una situación muy difícil, y después volver a revivirlo nuevamente, me encontré muy angustiada, claro. María Benedicta, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en pareja con el ex juez? Nos conocimos en el 2006 y hasta... Y fueron veces que nos estábamos bien, nos separábamos, como idas y vueltas. Siempre con un proyecto de construir una familia y todo lo que ello implica. Y recuerda usted... Y recuerda usted... Hasta el 2014. Y recuerda usted cuándo empezaron los episodios de violencia, y no necesariamente violencia física, sino el menoscabo, la violencia verbal. Con precisión no recuerdo cuando empezaron, recuerdo ese episodio en el 2011, que fue muy duro, muy fuerte, porque me insultó y me empujó. Pero previo a eso y después, también hubieron episodios de violencia psicológica. Yo no conocía sobre estos maltratos, no conocía sobre violencia de género y sobre que se hacía una violencia psicológica, no lo conocía. Entonces, no... Sí, es importante lo que dice... No tenía manera de detectarlo, de defenderme o de activar un alarme en mi vida. Sí, es importante lo que dice, porque generalmente el denominador común es que estos episodios de violencia extrema, como el episodio que narró usted en el juicio, generalmente les anteceden muchos episodios y un menoscabo sistemático de la autoestima y, como bien dice usted, una violencia psicológica. Ahora, lo que yo me preguntaba es si en algún momento él la amenazaba, porque él estaba en una posición de poder, digo, hasta la destitución. ¿Él la amenazó, se valió de esa posición para amenazarla a usted? No, yo no recibí amenazas. En el momento que hice la denuncia y hasta el día de ayer que se realizó el jury, yo no recibí amenazas. Lo único que recibí fueron propuestas de él, propuestas para llegar a un arreglo y yo poder retirar la querella. Eso fue lo que recibí en reiteradas ocasiones. Ahora, aquellos que antes de haber sido para usted, María Benedicta, la situación, absolutamente, y además tratándose de un juez, ¿no?, a quien uno cree que es una persona de otros valores, ¿no? Sí, yo creo que era lo que me hacía dudar de tomar decisiones y que me choqueó porque yo me sentía muy segura con una persona que lo último que podía esperar era un acto de inseguridad. Y, bueno, me sucedió. Nadie está exento. Es impactante esta escena que usted, por supuesto, con coraje narró, porque obviamente siempre a uno le da vergüenza contar cosas de la intimidad, ¿no es cierto? Esto de este maltrato, esto de que después de relaciones sexuales tenían que ir a confesarse al cura. Es una cosa increíble, ¿no?, que significa para usted dejarla en una desnudez absoluta de cosas de las cuales usted no tenía por qué hacerse cargo, ¿no? Sí, además que yo no me sentía arrepentida, era hacer algo por complacer a alguien o por hacerlo, pero no porque en mi ser hubiese habido algún tipo de arrepentimiento. Qué increíble, así que iban y tenían que ir a confesarle, ¿siempre al mismo cura, María Benedicta? No, siempre al mismo cura, no. A diferentes. No, una vez sucedió en Córdoba y bueno, pero no siempre con el mismo, igual no es importante el sacerdote, lo importante es la confesión, pero quien sea el sacerdote no tiene importancia. No, sin duda, pero era el hecho realmente, ¿no? Es decir, era algo, la verdad, poco común, no sé si era contra su voluntad o no, pero la dejaba a usted a contar cosas que realmente a lo mejor usted no quería contar ni tenía por qué enterarse otro, ¿no? Pero es en secreto de confesión, así que lo único que veo es que en mi ser no había un arrepentimiento y que yo hacía algo por un mandato, como por algún pedido, pero no por decisión mía, por una reflexión propia. De esto se trata, por eso es lo que marcamos, no era una decisión suya, sino que de alguna manera era o obligada o inducida a hacer algo que usted no quería hacer o no había decidido hacer, ¿no? Tal cual, sí. María Benedicta, bueno, recién nos contaba que él intentó de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo para que usted retire la querella. ¿En algún momento se hizo cargo de la situación, al menos le pidió disculpas por esto, que fue un hecho absolutamente traumático, tristísimo para usted? No, él jamás se hizo cargo, jamás me ofrecía una disculpa. De hecho, cuando él hizo la primer propuesta que me la hizo llegar a través de un sacerdote, del sacerdote de Malarue, yo le dije al sacerdote, que yo no iba a ser, que él mentía, le dije, y que no se hacía responsable de nada, y que no se hacía cargo de nada, que estaba defendiéndose con mentiras, donde me estaba haciendo responsable a mí de todo, y él no se hacía responsable de sus actos. Y usted, bueno, imagino que con esta denuncia, bueno, al menos eso surge de algunos de los casos que han cobrado resonancia en distintos mundos, el mundo de la política, el mundo del espectáculo, que es que una denuncia funciona como esa que rompe la represa, ¿no? Que rompe ese halo de silencio y luego surgen más denuncias, más mujeres que se animan a hablar. ¿Se han acercado otras mujeres, incluso puede ser de hombres vinculados al poder allí en Mendoza, que se han animado a hablar? Yo desconozco, lo desconozco realmente, pero espero que este caso sirva para que muchas mujeres, y sobre todo las mujeres que son vulnerables, las mujeres marginadas, la mujer que tiene prejuicio, que tiene vergüenza, que le sirva para defenderse, para defender su dignidad, y que se anime a denunciar, y que se anime a defenderse. Y nadie tiene derecho a maltratarlas, a ningún ser humano, sobre todo. Todo ser humano, en cualquier condición, debe ser respetado en su dignidad. ¿Tuvo miedo María Benedicta? Sí, ese 17 de mayo, en la noche tuve mucho miedo, el domingo tuve mucho miedo, el lunes tuve mucho miedo, con la diferencia que el lunes ya tenía, el domingo, en la noche tuve al Canal 9, a Gabriela de Canal 9, de Mendoza, que me ayudó, me defendió, al menos me brindó una protección, y luego del área de la mujer vino Cecilia Díez a auxiliarme, y a mi abogado Fernando Peñalosa. En principio fueron los medios los que me protegieron y salieron a ayudarme, a auxiliarme, sí. Muy bien, María Benedicta, le agradecemos muchísimo este testimonio, y por supuesto, esta valentía de exponerse públicamente. Le deseamos lo mejor, y una buena vida para usted. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable.